Hola que tal chicos de youtube, como estan? espero que bien y pues bueno este es mi segundo video espero que el primero les haya gustado y que se lo hayan descargado ok? les digo que el mozilla firefox es un muy buen navegador pero eso ya paso, el pasado es pasado, el presente es el presente y pues lo que vamos a hacer ahora es les voy a enseñar a como limpiar la pc si esta lenta sin programas ok? hay dos métodos con un programa que va a ser mi próximo video y este que les voy a enseñar ahora, muy bien la forma es entrando a el visor de eventos ok? bueno en su teclado van a presionar windows más r y va a abrir una ventanita con el nombre ejecutar o simplemente entran ahí en menú inicio, todos los programas se van a la opción accesorios y buscan la opción ejecutar ok? y aquí en abrir ustedes van a poner por ciento temp por ciento y le van a dar a aceptar te va a abrir esto, en la cual si es la primera vez que lo haces vas a tener montones de archivos vas a darle un clic a la carpeta y vas a dar control e y suprimir o clic derecho y eliminar acá te dice eliminar elementos múltiples le vas a dar que si y acá te dice que te van a quedar dos archivos o sea, te va a quedar un archivo llamado camrec le vas a dar a cancelar y te tiene que quedar, si tienes Camtasia Studio si tienes Camtasia te va a quedar una carpetita con el nombre camrec que dentro de ella viene el cursor que tu estas ocupando ahora y otra que dice fxsa pit de booklog file ok? esa te va a quedar siempre aunque no tengas Camtasia o lo tengas o tengas cualquier otro programa antes de seguir con el otro paso tienes que vaciar la papelera ok? antes de seguir con el otro luego vas a volver a marcar windows más r y ahora vas a poner control o simplemente entras a menú inicio y panel de control aquí vas a seleccionar la opción sistema y seguridad y herramientas administrativas una vez dentro vas a abrir el visor de eventos con doble clic y ya puedes cerrar estas dos páginas ok? entonces vamos a esperar a que se abra se demora un poco en abrir una vez que se te haya abierto esta página te va a abrir esto que es una aplicación con el nombre visor de eventos vas a desmarcar la opción registros de windows y aplicación le vas a dar un clic sobre aplicación ok? le vas a dar clic derecho a aplicación y vaciar registro ok? si la página aún no te carga aquí te va a aparecer esta ventanita que están viendo en pantalla que dice acción y aquí vas a esperar a que esa ventanita termine vamos a esperar a que se termine ya falta muy poco bueno no sé por qué es porque estoy grabando con Camtasia verdad ya luego de que se quede cargado por completo te va a aparecer esto que dice visor de eventos puede guardar los contenidos de este registro antes de borrarlo si le das en guardar y borrar también te va a quedar en la computadora así que le vas a dar a borrar y acá que diga número de eventos 0 luego en seguridad lo mismo clic derecho vaciar registro borrar y te va a quedar uno solo luego en instalación yo no tengo nada pero si tienes clic derecho vaciar registro borrar después en sistema lo mismo clic derecho vaciar registro borrar borrar y en eventos reenviados yo lo tengo deshabilitado pero si te tienes alguno clic derecho vaciar registro y borrar y pues bueno ya puedes cerrar lo que es el visor de evento ahora vas a volver a abrir windows más R y ahora vas a poner ms config ya se te va a abrir la página de la configuración del sistema te vas a ir a arranque opciones avanzadas y acá vas a marcar aquí y aquí con un ticket ok acá y acá por lo general te va a aparecer con el número 1 si tienes 4 5 no sé lo que quieras marcas el número máximo en mi caso es 2 le das a aceptar y le das a aplicar y aceptar se te va a pedir que reinicie la computadora y ya va a estar más rápida tu computadora ok eso sería todo el tutorial espero que te haya gustado muchas gracias por ver y nos vemos en las próximas ocasiones suscríbete bye